La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, primero de julio, jueves de la décimo tercera semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Comparta esta Eucaristía. Oramos por los difuntos Aura Abreu Peña, Quisqueya Pineda, Paquita Salomón, Catalino Brito, María Antonia Peña, Inocencia Ureña, Simeón Ureña, Patricio Payano, Camilo Corporan, Cancínia García y Rafael Payano. Hoy, para presidir la Eucaristía, está con nosotros el Padre Alberto de Jesús Rivas de la Parroquia San Felipe Apóstol en Punta Villamella. Gracias una vez más por aceptar nuestra invitación puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Glorificaré, glorificaré, ya su reino vendrá y su gloria proclamará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a poner también en esta mesa de este altar, además de estas intenciones, hoy es Jueves Eucarístico, Jueves Sacerdotal. Vamos a pedir por todas las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida consagrada y para que el Señor le dé perseverancia a esos muchachos que ya están en el seminario y en las diferentes congregaciones. Y para celebrar con más eficacia este misterio de amor con Dios y con los hermanos, iniciemos reconociéndonos pecadores necesitados del amor y de la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día, levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto. Se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio, el Señor ve. Por lo que se dice aún hoy, en el monte el Señor es visto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, no por haberte reservado tu hijo, tu hijo único. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Abraham volvió al lado de sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Aleluya. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. La palabra del Señor yo quiero vivir. En ella está el poder y yo cantaré. La palabra del Señor yo quiero vivir. En ella está el poder y yo cantaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús sabiendo lo que pensaban les dijo, ¿por qué piensan mal en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que daba a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos acomodarnos, hermanos y hermanas. Pidamos que el Señor nos conceda la gracia de su espíritu para que nosotros también seamos hoy levantados, animados, perdonados. Que el Señor hoy nos devuelva ese ánimo, igual que le dio a este paralítico, el perdón espiritual y la salud física. Que el Señor mire con ojos de misericordia a tantas personas enfermas que necesitan la bendición de la salud, la gracia de la sanidad. Y a nosotros que el Espíritu Santo de Dios nos anime para nosotros poder vivir y acoger su palabra. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, hermanos y hermanas. Es sumamente difícil. La televisión tiene un dicho que dice que el tiempo en televisión es oro. ¿Verdad, Eduardo? En la radio no sé si será lo mismo, pero bueno. Es difícil cuando la palabra de Dios es tan rica como la de hoy. Y usted tiene que decir tres cositas corriendo porque nos están esperando allá los anunciantes y las demás cuestiones que hacen por aquí. Pero vamos a ver cómo podemos decir algo que sea bueno en un tiempo que sea corto. De la primera lectura, ustedes saben que estamos siguiendo el libro del Génesis en esta lectura continuada. Sobre todo siguiendo la figura de Abraham. De la primera lectura solamente me quedo con esta idea. No vamos a pensar que esto sucedió tal y como dice aquí. Del sacrificio. Porque Dios que le había dado el Hijo de la promesa, el Hijo de la bendición, no se la iba a quitar. Porque qué Dios tan maquiavélico sería ese que nos da una bendición y luego nos la retira. No. Cuando Dios da, da y da en abundancia y da para siempre. El que nosotros perdamos la gracia, el que nosotros neguemos la bendición, eso es otra cosa. Pero de esta primera lectura me quedo con eso. El Señor, o la imagen de esta primera lectura, el autor sagrado, pone de manifiesto el fruto de la obediencia. Es eso. Abraham obedeció, siguió el mandato de Dios, estuvo dispuesto, dispuesto a entregar hasta a su propio hijo. Y yo mientras la hermana proclamaba, pues eso me preguntaba. Nosotros que tenemos tantos apegos, tantas seguridades, tantas cuestiones, tanto que nos afanamos por lo material, por tener, por acumular, por guardar, por buscar. Nosotros los dominicanos en eso tenemos sumas con laudas. Siempre queremos un tigueraje para coger de más o para burlar el sistema o lo que sea. Bueno, Abraham no, no se reservó nada, hasta la bendición que Dios le había dado. Y por ese no reservarse, por ese ser obediente, entonces, el fruto de la obediencia al mandato de Dios es la bendición de Dios. Porque no te reservaste ni a tu propio hijo, entonces, yo multiplicaré tu descendencia. Ahí se cumple lo que le estoy diciendo. Cuando Dios da, da en abundancia, generosamente. No hace como nosotros que medimos, calculamos, retamos, dividimos. Dios da de a mucho. Y en el Evangelio, pues lo mismo también. Fíjense que la lectura de hoy es como toda una contradicción a la de ayer. En la de ayer, el propio Abraham tiene que despachar a la esclava y a su hijo. En el Evangelio a Jesús no lo reciben, no lo acogen. Y hoy es todo lo contrario. Sana este paralítico. Y fíjense cómo decía, cómo terminaba, haciendo la comparación, el Evangelio de ayer. Entonces, el pueblo salió donde estaba Jesús y al verlo, les rogaron que se marchara de su país. Al verlo, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios diciendo, pero qué potestad le ha dado a los hombres. Fíjense, quedó posturas totalmente contradictorias ante la figura de Dios. Uno, que los rechazan, que no entienden. Y otro, que de admiración alaban a Dios y dan gracias. Esa es la actitud del corazón generoso, del corazón agradecido. Esa es la alabanza, alabar, glorificar, agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Ahí recordamos lo que nos dice nuestro querido San Ignacio. Que nosotros fuimos creados para alabar y para bendecir a Dios. Que el Señor, hermanos y hermanas, nos conceda esa gracia. Y que hoy tú y yo seamos levantados de toda parálisis que nosotros podamos tener física y espiritual. Interesante, un dato del Evangelio, que Jesús le dice, tus pecados te quedan perdonados. ¿Por qué? Porque para ese pueblo, para esa idiosincrasia, para la creencia del judío, ese hombre estaba paralítico porque había pecado. Porque las enfermedades que ellos tenían eran fruto del pecado que había cometido. Y como habían pecado, entonces Dios lo había castigado. Interesante, la astucia de Jesús. Y le dice, tus pecados te quedan perdonados. Pero ellos malinterpretando lo que Jesús dice, entonces igual Jesús lo va a sanar. Y le dio las dos cosas. El perdón de los pecados y le dio también la sanación física que había buscado. De nuevo la generosidad de Dios. Dios que no se deja vencer en generosidad. Que el Señor nos bendiga y nos conceda también a nosotros poder disfrutar de esa generosidad. Y que no olvidemos cuál es el fruto de la obediencia. La bendición abundante de Dios. Amén. Y puesto de pie, presentemos al Señor nuestras oraciones, las necesidades de la iglesia. Y acá la súplica vamos a responder, por tu amor, escúchanos, Señor. Por tu amor, escúchanos, Señor. Para que agradecidos por el don de la fe, nos empeñemos en una nueva evangelización que dé respuesta a las inquietudes y anhelos de todos los hombres, oremos al Señor. Por tu amor, escúchanos, Señor. Para que con espíritu misionero, la iglesia no ceda ante el avance de las sectas, sino que presente el evangelio de forma optimista y accesible a todas las culturas, oremos al Señor. Por tu amor, escúchanos, Señor. Para que nuestros gobernantes den cause a las iniciativas orientadas a favorecer la educación integral de los niños, la creación de puestos de trabajo dignos y salud para todos, oremos al Señor. Por tu amor, escúchanos, Señor. Todo esto que te hemos manifestado de manera pública, las necesidades, los sueños, los anhelos, las preocupaciones que cada uno de nosotros guardamos en el interior, sabemos que tú nos escuchas, que tú acoges nuestras oraciones, y por eso te lo agradecemos. A ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor. En nuestro manjar, gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy, las espigas, los tracimos, que presentamos a Dios. Lo que siempre con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. O Dios que actúa con eficacia en tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo ser humano que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu benevolencia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual de Cristo tu Hijo resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, unánimes cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús. Bendito, grande, alabado y poderoso. Santo eres mi Dios. Alabado sea Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Y alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Sumérgenos en este cáliz, amado Jesús. Sumerge a todos los enfermos, a todos los oprimidos, a todos los angustiados en este cáliz. Gloria a ti, Señor. Que tu sangre sane, limpie, lave, purifique para ti, amado Jesús. Que tu sangre sea derramada sobre cada uno de nosotros, sobre cada enfermo, cada hospitalizado, cada necesitado. Amado Jesús, que tu sangre derramada en esta Eucaristía, sea un manantial, sea un río de misericordia para nosotros. Bendito y alabado sea Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, sus auxiliares, José Amable, Faustino, Benito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Felipe, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos e hijas de Dios, oramos como Jesús nos ha enseñado, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En la alegría de ser hijos e hijas de Dios, compartimos una señal fraterna de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios. Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, paz y danos la paz, y danos la paz. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el que te puede sanar, el que te puede limpiar, el que te puede liberar. Él es el cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Dichoso son nosotros, llamados, invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el Belbo estaba junto a Dios. Vino este mundo para no abandonarnos en el viaje, nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. ¡Gracias! 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 Vamos a poner en las manos de Dios este mes de julio que inicia. Vamos a poner todos nuestros trabajos, acciones, proyectos. Vamos a poner toda nuestra vida pastoral, ministerial, de la arquidiócesis, de cada parroquia, de cada comunidad. En las manos de Dios vamos a pedir que este mes de julio en que celebramos la fiesta de nuestra madre del Carmen, vamos a ponernos bajo el amparo de su escapulario para que ella guíe, oriente y acompañe nuestro accionar, nuestro caminar. Que el Espíritu Santo de Dios conduzca nuestros pasos durante todo este mes que hoy iniciamos y que Él nos sostenga durante todo su transcurso. Amén. Oremos. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía. Eucaristía queremos agradecer a las personas que nos siguen por la radio, la televisión, por nuestro canal de YouTube Televida. A ustedes presentes aquí en el canal, a la hermana Alicia y Rosy que nos apoyaron en la proclamación de la palabra de Dios. También a Cristian en la animación musical y al Padre Alberto de Jesús Rivas que una vez más ha aceptado nuestra invitación y ese saludo a toda su feligresía tanto a lo de la parroquia San Felipe Apóstol en Punta Villamella como a las comunidades que son muchas a las que sirve el Padre Alberto. Gracias, Padre. Bien, pues nada, agradecido del Señor también por poder estar aquí luego de un largo tiempo que no pasaba por aquí. Tuvimos coronavirus y todo lo demás. Bueno, pues ya estamos en el medio, gracias a Dios. Vamos a saludar a nuestra madre para que ella siga acompañándonos, intercediendo por cada uno, por cada una. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado. Con ánimo, con alegría, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un corazón contento siempre alaba 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 a Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta... La Santa Misa.